¿Qué tiene en común bestia, este bestia calatito y fuérzate? No sé, ni me interesa, me voy de aquí, dislike, jejeje Pues en este episodio te vas a enterar mi hermano Yo soy Christian King, tu brother, tu pata, tu chochera, tu causa, tu cápsula Y bienvenido a un episodio más de Mini Custom Factory pues, ¿no? Continuando con esta gran serie como es Fuerzate, tú ya has venido siguiéndola en estos últimos episodios Y estoy muy, pero muy contento de empezar a tenerlas, a tenerlas a mi manera Hoy día, mi brother, llegamos a un nuevo villano Un villanito que tú ya sabes por dónde va a partir Así es que hoy día, mi hermano, no te quiero dejar esperando Hoy día tenemos al galán de los villanos a Pantanos ¡No, customizador! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Motu! ¡Otra vez, Motu! ¡Que haya customizador! ¡Los odio a todos! ¡No, no, 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 no! Yo no quiero nada de Fuerzate No quiero nada, nada de He-Man Juguetes para vuelitos ¡Jejeje! Yo quiero, yo quiero que se hagan a este canal ¡Dis like! ¡Dis like a todos tus videos! ¡Jejeje! 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 ¡Soy te libre! ¡Jejeje! Mira, que bacán ya Porque para esta figura de acá necesitamos Obviamente a Beastman Aunque el Beastman de esta serie En cuenta tiene la boca abierta Pero no importa Igual estamos felices con este Y necesitamos la armadura de Merman Como no tengo el otro Merman Voy a utilizar esta armadura Que es muy similar Yo creo que va a poder este... Va a poder calzar perfectamente en este personaje Dándome una corta, una pequeña licencia En el cambio de armadura Y claro está la espada La espada de este... De este figurón Que ahora va a pasar a pantano Lo primero que voy a empezar a trabajar Creo yo Es pintar toda la figura de marrón Un marrón con un spray Con un aerosol en spray Para luego darle los retoques Con pintura acrílica Con unos marrones que tengo ahí Y finalizar colocándole Y pintándole Obviamente esta armadura Porque esta armadura debe ser un color verde Que va a quedar muy, muy, muy bien Muy bien Lo único que me preocupa un poco Es la parte del rostro Como quedará Voy a tener que desarmar la figura E ir pintándola por partes Teniendo mucho cuidado De que no se despinten ciertas áreas Ya para que te cuento Vamos al toque Te repito Y tengo clarísimo De que no es exactamente la misma armadura Merman cuenta con otro tipo de armadura Con otros detalles Son similares Pero no iguales Como te dije Me voy a dar esta licencia De colocar esta armadura En vez de esta Porque no tengo Este merman repetido Número uno Y número dos Esta armadura se ve mucho más imponente Le voy a terminar pintando también En estos cachitos Algo, ¿no? Para que tenga ahí una diferenciación Para que se vea pues Mucho, mucho más destructivo Este pantano Voy Mientras ese cuerpo Ese cuerpo musculoso Va secando Voy a ponerme en la armadura Primero quitarlo Estas bolitas Porque no aportan nada El personaje Queda muy bien Para el merman Pero este de acá No, no lo creo Voy a sacárselas Y pintar esto Color verde Primero le voy a pasar Un spray transparente mate Para que coja mejor la pintura Para que me sirva como imprimante Vamos a utilizar pintura De regoblin Para toda esta parte de la armadura Y tú sabes, chochera Que yo estoy muy pegado Pues a estos colores Medio grises Medio locos Voy a utilizar El color medio gris Para darle Los efectos A toda esta parte de acá Y un verde Un verde esmeralda Para esta pequeña esfera Que tiene aquí Puesta En esta área de acá Igual para el arma Para el arma Acá te tengo Una gran sorpresa Porque además de usar Estos colores Que ya has visto Le voy a dar Un color metalizado A la hoja Voy a trabajar Con este color Verde metalizado Solamente para la hoja Para darle Pues su diferenciación Y se vea Super bonito Super simpático Estrenando Entrenando Pincel Pincel nuevo Porque el otro Ya está para el gato El otro ya Tuve que botar Me duran un montón Estos pinceles Ya la vez pasada Tuve mucho miedo En un inicio De trabajar con spray Estas armaduras Para que no quede pegajosa Pero en verdad No quedó nada Nada pegajoso Y Al momento De echarle encima Esta pintura verde Bueno Esta pintura acrílica Coge Bastante Bastante bien Quedé muy feliz Muy contento Con esto Usualmente lo haría Con aerógrafo Esta parte de acá Pero mis aerógrafos Los tengo Están ahorita Remojando Para lavar Y lavar un aerógrafo En verdad Tira bastante Bastante tiempo Así que esta vez Vamos a trabajarlo Con Que bonito Pincel Pues este pincel Nuevo Se va a lucir Hay que pasarle bien Para que no queden Estos Estos grumos Anteriormente He hablado de esta pintura En el canal Una pintura A la cual No estoy muy contento Dado que Tienes que agitarla Mucho Para que funcione Cuando me la vendieron Es más Cuando me la vendieron Dijeron que era Para el aerógrafo Cosa que no es Porque es muy densa Pero para este tipo De cosas muy concretas Me va a ser muy útil Después de una larga lucha Limpiando por adentro Todo el aerógrafo Bueno Se hizo Se logró Voy a utilizar Este efecto Oxido seco El oxido seco Te deja una textura Media adenosa Que creo que va a quedar Perfecto Con todo esto Que estamos trabajando Para este Para este figurón Lo bueno De esta pintura Es que Al ser bastante líquida Se ajusta muy bien A utilizarla Con el aerógrafo Así es que Mira Es bastante sucia Mira como le quita Le quita el brillo Que tenía hace un rato La armadura De esta figura Debería ser de este color Pero lo que quiero Es generar un contraste Entre lo que va a tener encima Y el tipo de color Que debería tener Originalmente Este color Es un color Que creo yo Que hace mejor Contraste Con este cuerpo Hablando justamente De eso De contraste Toda esta parte de abajo La voy a pintar Con este color ¿Cómo la ves? O sea A fin y al cabo Este custom Definitivamente Está tomando Mucho Mucho tema personal Mucho Mucha visión Mucho punto de vista Personal Y mira lo que le voy a trabajar Usualmente estas figuras De acá Tienen el calzoncillo De un solo color Pues en esta ocasión No va a suceder eso Te había comentado Que hoy va a ser esta parte El calzoncillo El taparrabo En dos partes Lo que voy a trabajar aquí Es Darle color verde Pero solamente A la parte de arriba Este detalle No va a ser muy notorio Al momento de colocarle La armadura completa Pero es un detalle O sea Si eres Si te fijas En los detalles Si te gusta este tipo de cosas Es algo que Va a llamar la atención ¿Ves? Ya tiene Algo mucho más bonito Ya no son dos pinturitas Estas partes naranjas Que me han quedado Las voy a terminar pintando También con pintura acrílica Color marrón Voy a intentar llegar a ese color Y darle un pez Unas pequeñas pinceladas En esa parte Para que no quede Así marcado ¡Vamos! 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 Mi amigo Mi chochera Mi causa Mi cápsula Yo sé que te gusta un montón Este contenido Por eso hay que darle amor Comprensión Y harta ternura A mi hermano Suscribiéndote Aquí abajo ¿Lo ves? Tío Es solamente un clic Y nos va a hacer felices A todos mi hermano Nos vemos ¡Chao! ¡Váyanse a tu casa! ¡El programa ya acabó! ¡Ché! ¡Sí! ¡Váyanse a tu canal! ¡Yo soy yo! ¡Jejejeje! ¡Felicín! ¡Ah no! ¡Era por acá! ¡Ya, ya, ya!